Y me encanta estar con Cari Arce, ella es de Santa Fe, la reconocen, la siguen en Instagram, La Osadía Deco, y te quería preguntar Cari, ¿por qué La Osadía Deco? La Osadía Deco, me costó mucho llegar a ese nombre, pero quería algo que me represente, y pensando en varias palabras, La Osadía, osado, atreverse, atreverse al cambio, estaba en un proceso de cambio, y entonces lo llevé como a ese punto, lo vi de esa manera, atreverse al cambio y para que, al transmitir yo a mis alumnas o a todas aquellas personas que me siguen en las redes y demás, mis clases, para que se atrevan al cambio, para que se animen, para que no se queden en esa zona de confort. Claro, vamos a contar que vos desarrollás todo un proyecto, ¿no? Exacto, sí, los cortantes y texturadores lo pienso para plasmar un proyecto, y que luego no sea ese simplemente, sino que se pueda expandir a más. Acá también tenés todo. Acá tengo todo, el stencil, que en realidad son los rombos que diseñé para Chanel, pero se pueden adaptar tranquilamente a esta deco de cocina. Canta las flores, van a ver cómo las hace. Y acompañé con el cortante de Margarita, que es el nuevo, el último, y te lo vine a mostrar a vos, a presentar. Lo vamos a ver, tiene stencils, ya saben, ahí estamos mostrando, divinos, muy de moda, muy de fashion, lo de Chanel es increíble, y vas a estar en la Expo Arte Navideña. Sí, realmente feliz, porque es otra experiencia más, por segunda vez, con Stan, que no es fácil, vengo del interior, y bueno, me vengo con todo, así que a mostrar los productos, y las chicas siempre esperan a la Expo. Sí, para verte, para hacer cosas. O sea, la gente te contacta en el Instagram, la Osadía Deco. La Osadía Deco, fundamental. Fundamental, ahí hace todo, tiene todo, y te puede comprar todo con un kit, un pack de cosas. Sí, los cortantes vienen en kit, sí, y están mis clases virtuales también. Todo, la Osadía con todo, ¿eh? Bueno, feliz que estés en manos. Yo estoy feliz de estar en manos, es un sueño hecho realidad, quiero decir. Gracias, gracias. Creo que el de todas, sí, el de todas que soñamos con estar acá, gracias por permitirme, por ser tan cálida, y por mostrar mis productos de esta manera. Bueno, y ahora expectativa para el Expo Arte Navideña. Así que vamos al paso, paso. Vamos al paso, paso. Vamos, ¿eh? Este proyecto. Para comenzar con este proyecto, vamos a realizar margaritas. Contamos con mi línea de cortantes y texturadores, en este caso, margaritas. Acá tenemos los tres cortantes. Entonces, con esto vamos a formar nuestra flor, el centro, para marcar el centro de nuestra margarita. Y vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es untar mi cortante con un poquito, puede ser maicena, puede ser un poquito de aceite de bebé o vaselina sólida. Y voy a colocar el cortante sobre la masa estirada. Voy a presionar un poquitito. Doy vuelta y con una herramienta voy a ayudarme para retirar lo que es cada pétalo. Voy a emprolijar cada rebarba que me queda de la porcelana. Una vez que tengo un poquito oreada la masa, voy a tomar un bolillo de metal y voy a comenzar a afinar los bordes del pétalo. Una vez que tengo mis tres pétalos modelados, así, de esta manera, lo que voy a hacer es armar la flor. Voy a tomar cola vinílica. Vamos a presionar un poquitito para que se nos vaya formando esta flor. Y le vamos a colocar el centro. La masa está previamente teñida con un color verde oliva y un toque de color ocre. Y lo que vamos a hacer es tomar el texturador. Y con el cortante vamos a obtener nuestra hojita. Este estércil de rombos lo vamos a utilizar para estos lados de la caja. Y vamos a crear un diseño irregular. Un poquito de un color chocolate y un color ocre. Con otro pincel redondito voy a tomar un poquitito de blanco. Y vengo y le doy unos toques de luz en ciertas partes del rombo. También, ¿qué presenté en este sector de la caja? Se llama pueblito. Es de la línea de mis cortantes y texturadores de la osadía deco. Este pueblito, previamente lo corté, lo dejé orear y lo que hice fue colocarle barniz. Le hacemos con un poquito de acrílico chocolate y un poquito de agua. Lo vamos cubriendo y luego retiramos todo el exceso de pintura con un trapito húmedo. Y nos va a quedar de esta manera. Las casitas con el bajo relieve más oscuro y el alto relieve bien clarito. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestras margaritas a la tapa de la caja. Y ya tenemos armadito nuestro buquete de margaritas. Y lo que vamos a hacer es darles un toquecito a las hojitas cuando están sequitas. Con un pincel seco y un toque de siena tostada, color chocolate. Y nos queda esa margarita súper, súper de primaveras, súper lindas. Para decorar todo, todo lo que querramos. Y feliz de poder mostrarles todos estos proyectos. No se olviden que vamos a estar en noviembre 14, 15 y 16 en Expo Arte Navideña. Ahí vamos a estar con stand, con ambientación. Nos vamos a encontrar y vamos a poder disfrutar de tres días maravillosos. A puro arte con mis productos de la Osadía Deco. Allá nos vemos. Gracias. Y hoy estoy con Andrés Barré y me encanta porque me trajo una Navidad distinta. Sí, distinta. Una Navidad... Divina. ...stimpán. Stimpán, que es ese estilo que... Para todos los fans del Stimpán, así que bueno, con toda la línea del Cardosal, de Azul Láser... Espectacular, Andrea. ¿Cómo trabajaste? Yo digo cada vez que viene a manos, Andrea trabaja... Sí, un montón. Traigo un montón de cosas, es verdad. Esta lámina... La amo. La amo. Mirá, mirá esta caja. No, no, no. Maravillosa. Impresionante. Maravillosa. Bueno, y después por supuesto que todo, pero además también están estas que son divinas. Cintas, autoadhesivas. Cintas, mirá. Cintas decorativas, sí, para aplicar donde vos más te guste, en una bolsita, en madera, en distintas superficies la podés aplicar. O sea, todo lo que es láminas, moldes y demás, todo eso es el Cardosal. El Cardosal y los sellos. Y los sellos son de azul láser, que nos tiene acostumbrados a sellos súper originales. Divinos, súper originales. André, la verdad que esto es un tag, pero súper tag. Súper tag, con mucho trabajo, muchas técnicas, un estilo diferente para colgar en la puerta o decorar donde vos quieras en tu casa. Me encanta, eh. Bueno, además vas a estar en Expomix. Voy a estar en Expomix, dando talleres. Dando talleres y además agradecer especialmente a Cari que vino con todas estas novedades del Cardosal y, bueno, los sellos de azul que siempre es increíble. Así que, maravilloso. Sí, maravilloso. Maravilloso. Con estos productos, la verdad, súper, súper. Divino, divino. Vean esta técnica, les va a encantar, se van a entusiasmar. Decime tu Instagram. Taller-de-arte-decorativo. Muy bien, y vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Y arranca la Navidad. Bueno, lo primero que voy a realizar es el esténcil de engranajes en el costado de mi madera, en los bordes. Estoy utilizando pasta para modelar. Aplico una capa finita, no muy gruesa. Una vez seca la pasta para modelar, voy a dar una mano de acrílico, color rojo de cadmio. Voy a realizar la aplicación de los sellos de la línea azul láser. Otro sello de renos, también con el mismo estilo, con engranajes. Una vez aplicado los sellos, voy a proteger la superficie con barniz, para luego poder aplicar el betún de judea. Una vez seco el barniz, voy a aplicar el betún de judea. Ahora te voy a mostrar cómo realizo el decoupage. Yo lo hice sobre un cartoncito, para después poder recortar la imagen. Voy a adherir con adhesivo para decoupage. Y me puedo ayudar con una bolsita de nylon. Yo ya tengo una adelantada, previamente recortada. Ahora solamente falta un pedacito. Bueno, ahora voy a realizar la plaquita con un poco de porcelana, con uno de los sellos de azul láser navideños. Previamente le coloqué un desmoldante. Y luego recorto por todo el contorno. La pinté con verde y un poco de rojo óxido, para hacerle una pátina. Acá tenés otro modelo. También realicé una puntilla con engranajes, también de azul láser, con un poquito de pasta. Bueno, con un recorte de MDF, de también la línea del cardosal. Esto lo voy a retirar. Y voy a pintar un poquito, le voy a hacer una pátina dorada. Una vez terminado todos los pasos, voy a realizar el armado, aplicándole un poquito de telgopor. Un poquito de telgopor al cartoncito, para que después no se baje y no quede aplastadita la lámina. Y por último, le apliqué unas de estas etiquetas, que son transferibles, termotransferibles. Acá tenemos las cintas con distintos motivos, todo con el estilo steampunk. A mí me gustan mucho los renos, así que voy a recortar uno de los renos. Lo voy a adherir con un poquito de pegamento. Tengo que esperar el punto etiqueta, para después colocar la lámina. Y cuando va quedando blanco el plastiquito, eso quiere decir que ya se está pegando y se está desprendiendo el plástico protector. Voy a aplicar las puntillas de engranaje, para darle el último toque steampunk, este navideño steampunk. Bueno, te dejo acá las dos versiones, que también podés hacerle por último un salpicadito, para darle un poquito de luz. Y bueno, me podés encontrar en las redes, en Taller de Arte Decorativo, Taller guión bajo de Arte Decorativo. En el Facebook, Taller de Arte Decorativo Andrea Ibarra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Arte decorativo Judith Sancho, San Miguel de Tucumán. Celebrando 10 años de trayectoria en el arte decorativo y con más de 30 años de experiencia didáctica y pedagógica, brinda clases regulares y presenciales, taller libre, taller de flores en pinceladas, capacitación integral en arte decorativo y arte mix media, estampación e intervención textil. También sumate a la academia virtual, a cursos y talleres de flores en pinceladas, arte decorativo, mix media y customización textil. Todos los talleres emiten certificación. WhatsApp 381-640-9735. Estamos en 12 de octubre 591 San Miguel de Tucumán. Entra a Arroba Judith Sancho en Instagram, Facebook y en YouTube. Conservatorio de Arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura decorativa, dibujo y pintura, mix media, tecnicaturas y posgrado. Podrás cursar presencial y online. Escribí a conservatorio mabelblanco arroba gmail punto com o Instagram conservatorio mabel blanco. Arte Láser Urquiza presenta la más amplia variedad de productos artísticos. Fabricamos y distribuimos stencils, sellos multiformas láser, tintas, adhesivos, láminas de foil impresas, lisas y especiales, láminas para decoupage, sellos estampa fácil y productos textiles. Conocé nuestra línea de láminas transfers ideales para aplicar sobre cualquier tipo de telas, papel y madera. También conocé las últimas novedades del mercado con las láminas dry transfers para superficies rígidas como vidrio, cerámica, madera, plástico, chapa, acrílicos, entre otros. Y el último lanzamiento de Arte Láser Urquiza, las láminas para transferencia bajo cubierta y en bizcocho cerámico y una gran variedad de productos para el ceramista. También vas a poder encontrar moldes para porcelana fría y los Tex Deco para decorar lo que más te gusta. Visítanos de martes a viernes de 16 a 19 en Bucareli 3078 Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Envíos a todo el mundo. Entra a Facebook, Instagram y TikTok Arte Láser Urquiza, líder en la fabricación de insumos de arte. Pedí nuestros productos en tu comercio amigo. Para más info, visítanos en nuestras redes sociales o ingresá a la web arteláserurquiza.com.ar Academia de Arte Expresarte forma parte de un mundo de arte. Profesorados, tecnicaturas, cursos, seminarios. Aprende a dibujar y a pintar de la mano de Ricardo Vitás. Comenzá hoy mismo. Podés cursar Presencia Lua Online desde donde te encuentres. Llama al 549-292-0564024 o al 549-292-0608835. Facebook Fanpage Academia de Arte Expresarte. Instagram Ricardo Vitás. Academia de Arte Expresarte. Y es espectacular estar con este equipazo de Expo Mix que están las chicas. Y José que después me va a contar todo lo que va a hacer en la Expo. Chicas, gracias. Gracias a vos por la invitación. Siempre es un lujo presentar Expo Mix aquí en manos. Así que bueno, contarles un poquito que vamos a estar en octubre. Y que también vamos a tener, como siempre, muchos artistas plásticos pintando en vivo. Más de decoración, de pintura. Bueno, muchas mesas taller. Bueno, como siempre, un recorrido por todo lo que es Mix, media y pintura, por supuesto. Es en el mismo lugar. Es en el mismo lugar, en Avellaneda. En el centro de exposición es la estación en Avellaneda. 26 y 27 de octubre. Como estamos en horario de verano, agregamos una hora. Así que la hora es de 12 a 20 horas. De 12 a 20. Nosotros estuvimos en la anterior, que estuvo espectacular. José, para vos es tu debut como expositor. Sí, sí, sí. La verdad que estoy re contento. Porque con mi propio stand es la primera vez. Ya he estado como profesor invitado. Pero bueno, ahora con stand, con venta de insumos. Bueno, los proyectos que traje, Germina, para vos. Y lo van a poder hacer en un ágalo y llévelo los dos días. Bueno, ¿qué otros detalles? Porque ya lo hicieron a principios de año. Y ahora, ¿qué nuevos detalles tenemos? Tenemos nuevos expositores. Tenemos nuevas actividades, como costura, que no tuvimos la vez anterior. Y la gente pide mucho. Bueno, ahora va a haber una sorpresita en pocos días. Tenemos también bordado. Una visita de Brasil, que trae unos moldes divinos. Un montón de cosas nuevas que se van a sorprender. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre es una fiesta. Además, es un lugar muy lindo, ¿viste? Porque ese lugar vos ahí podés comer algo afuera. Bueno, y contame qué vas a hacer hoy para mostrar. Bueno, yo acá les traje la técnica que voy a hacer es decoupage sobre vidrio. Y en este caso, el trabajo es una lámpara aromatizante. Divina. Lo bueno que, bueno, de acá surgen, pueden hacerlo distintas decoraciones. Como puede ser para bebés, para un ambiente bojo, para chavillic. Así que, bueno, todo el éxito para, bueno, el expositor, que te vaya súper bien. Va mucha gente, María. Va mucha gente, sí. Nos acompaña mucha gente. La verdad que es nuestra tercera edición apenas. Y la verdad que estamos muy, muy contentas porque siempre nos eligen. Y, bueno, estamos con profesionales que realmente nos acompañan y hacen de esta expo un lujo, la verdad. Un lujo. Bueno, y va a haber mucho arte, Gaby. Va a haber mucho arte. Artistas en vivo, de vuelta pintando, a los mejores. Va a haber de todo. De todo para que lo pasen lindo. Un fin de semana de puro arte. Muy bien. Así que están todos invitados. Es gratuito. Ya saben, Güemes 700 Avellaneda, el espacio, la estación. Ahí tienen todos los datos. Así que todo el éxito. Y José se queda conmigo para hacer el paso a paso. Manos a la obra. Muy bien, José. Manos a la obra. Bueno, acá ya tenemos la pieza de fibro. ¿Sí? Miren que tiene unas aberturas arriba, en el frente y en los costados. Está pintada con pintura latiza, color lila en este caso. Ya saben que lo pueden adaptar a cualquier color. Está lijada también. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el decoupage sobre vidrio. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el pegamento multipropósito sobre toda la superficie. Previamente el vidrio lo limpiamos con alcohol. ¿Sí? Vamos colocando por toda la superficie con esponja. Bueno, esto saben que tiene que estar punto mordiente para realizar la técnica del decoupage. Colocamos todo, lo deja norear. Y cuando está punto etiqueta, ahí vamos a realizar el decoupage. Bueno, acá ya tenemos el vidrio con el adhesivo punto mordiente. ¿Ven? No se me pegan en los dedos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar el vidrio sobre la lámina. Miren que hermosas láminas. Son las eco láminas de Camila. ¿Sí? Y vamos a elegir el diseño. A mí lo que me sirve en este momento es que yo puedo colocar el vidrio en cualquier parte de la lámina. En este caso yo elegí la mariposa. Lo que hacemos es apoyamos el vidrio, presionamos y damos vuelta. Y empezamos con una bolsita de nylon del centro hacia los costados sacando toda burbuja, toda arruga. Todo esto lo van a poder adquirir también en la Expo Mix Arti Deco que se va a realizar en Avellanero el 26 y 27 de octubre. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es decorar la pieza con sellos. Yo elegí estos sellos en estilo botánicos, ¿sí? Donde los vamos a colocar en el frente y en los costados. Yo acá tengo mi bandejita con pintura a la tiza y los voy a colocar con un rodillo sobre todo el sello. Bueno, una vez que tienen terminado. El decoupage sobre vidrio, esto lo van a adherir con pegamento universal, ¿sí? Coloca un poco de pegamento en la parte interior del velador. Presiona. Lo sacan, lo dejan ahí un ratito y vuelven a presionar, ¿sí? Después yo le di un detalle con una chapita de metal, con una frase. Y después lo terminé dándole brillo con foil. ¿Sí? También tenemos acá el hornito de bizcocho cerámico que está esmaltado donde ustedes van a colocar la esencia. Y el calor de la lámpara lo que va a hacer es darle la fragancia, ¿sí? O sea que van a tener dos elementos, iluminación y a la vez un velador aromático. Bueno, acá lo tienen terminado, prendido, ¿sí? ¿Ven cómo se ve la imagen de la lámina? Acá colocan la esencia y el foil está decorado, también lo pueden usar abierto. Tienen los costados de los orificios. Todo esto les quiero contar que lo van a poder encontrar en la Expo Mix Arte Deco el 26 y 27 de octubre en Avellaneda. Bueno, yo voy a estar con mi stand, stand número 55. Y también me pueden encontrar en las redes en arroba sulartedel. Ahí están todos, ¿sí? Seminarios, clases, todo me pueden encontrar. Y también en el stand número 55, no se olviden 26 y 27. Y si quieren adquirir todos estos materiales lo van a encontrar ahí. Bueno, los esperamos y manos a la obra. Nos vemos. ¡Gracias!